Bendiciones mis amados, Dios les continúe bendiciendo grande y abundantemente. Este es su hermano Jesse de aquí del Ministerio Shofar, es la gloria de Dios. Estoy muy contento, amado hermano, porque veo que día a día, amado hermano, se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus promesas, amado hermano. Y esa palabra que el Señor dijo que este ministerio de Shofar es la gloria de Dios sería de bendición para las naciones, se está cumpliendo así como el Señor la dijo, amado hermano, toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Hoy estamos enviando este Shofar, lo vamos a estar enviando hasta Juliaca, San Román, Perú, amado hermano, hasta Perú, vamos a estar enviando este hermoso Shofar de 42 pulgadas, semi pulido, amado hermano, bien terminado. Mire que hermoso quedó este Shofar, mire que precioso se ve, amado hermano, este Shofar, muy, muy, muy lindo, precioso. Y este Shofar nos lo encargó nuestro hermano Elar Abimael Sayuca, de allá mismo de Juliaca, San Román, Perú. Amén. Muy, muy, muy hermoso y suena precioso, amados hermanos. Lo voy a sonar, todos nuestros hermanos peruanos, amén, sepan de que vamos a estar enviando bendición a través de este Shofar, amado hermano, sabemos que Dios ministra. Él es el que hace todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es el que llena, es el que toca, es el que ministra, amén. Pero Él utiliza, amado hermano, vasos. Y una de esas herramientas es el Shofar, amado hermano. El sonido del Shofar sabemos que va a ser de gran bendición para esa congregación y donde quiera que se suene este Shofar allá en Perú. Amén. Lo vamos a sonar para que usted escuche y para que nuestros hermanos de allá de Perú, nuestro hermano, el Arn, un poco difícil de pronunciarlo, el Arn, escuche que sonido le sale al Shofar que le va a estar llegando en algunos días. Amén. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!